Llevamos hoy el Día Internacional del Trabajo, fecha instituida para conmemorar la lucha de los trabajadores al abogar por sus derechos de tener jornadas laborales de 8 horas y además un descanso semanal. Quien dedicó este día a San José Obrero como patrono de todos los trabajadores y artesanos fue el Papa Pío XII. En 1955 recogió la iniciativa del Papa León XIII que en el año 1889 había proclamado a San José como patrono de los padres de familia y de los obreros. En este año, destinado a exaltar la figura de San José, resaltamos su faceta de trabajador, su labor como carpintero. Fue de su padre, José el carpintero, que Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría del trabajo, porque la persona que trabaja colabora con Dios Creador. Y además estamos celebrando el quinto domingo de Pascua. La liturgia de hoy nos presenta la parábola de la vid y los sarmientos. Cristo es la vid, es decir, el tronco y nosotros las ramas. En este tiempo de gracia y de gozo que reaviva nuestra fe, acrecienta nuestra esperanza y nos profundiza en el amor. Jesús está con nosotros. Una corriente de vida circula de él. La vid verdadera hacia nosotros los sarmientos. Y como testigo de su resurrección, estamos llamados a ser anuncio del amor de Dios. Solo así daremos fruto de abundancia. Nos ponemos de pie para dar comienzo a esta celebración. Somos un pueblo que camina, que juntos caminando podemos alcanzar. Comprar a la ciudad que no se acaba, sin pena ni tristeza, sin dar la eternidad. Somos un pueblo que camina, que marcha por el mundo buscando otra ciudad. Somos el arte femenino, que busca el destino, destino de unidad. Siempre seremos caminantes, pues solo caminando podemos alcanzar. Otra ciudad que no se acaba, sin pena ni tristeza, ciudad de la eternidad. Somos un pueblo que camina, que juntos caminando podemos alcanzar. Otra ciudad que no se acaba, sin pena ni tristeza, ciudad de la eternidad. Cante al Señor un canto nuevo, porque hizo maravillas, reveló su victoria a los ojos de las naciones. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús resucitado vive entre nosotros. Que su presencia salvadora nos anime en este tiempo pascual y permanezca con todos ustedes. Con Dios. En este tiempo pascual, en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, confesemos nuestra necesidad de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva de la gracia. Tú que al resucitar renuevas todas las cosas. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Tú que nos llamas a transformar el mundo. Señor, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Tú que harás participar en todo el universo de la gloria de la resurrección. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Padre, sea la gloria. A Él, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. ¡Gloria a Dios, Espíritu Santo! ¡Ale, sea la gloria! ¡Ale, sea la gloria! ¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! Siempre pienso, ¿qué pensarán ustedes cuando digo, oremos? Porque uno podría decirme, sí, Padre, estamos desde hace unos minutos de santo. Y sin embargo yo les digo que no. Porque para disponernos a la oración tenemos que justamente disponernos, ir como preparando el momento del pedido a Dios. Entonces vamos disponiendo nuestro corazón, nuestra psiquis. La canción nos pone en clima, luego lo llamamos a Dios con la señal de la cruz, luego nos saludamos, luego le pedimos perdón, recién lo glorificamos y ahora sí entonces estamos dispuestos para pedirle a Dios algo. Dios omnipotente y eterno, realiza plenamente en nosotros el misterio pascual para que renacidos por el santo bautismo, con tu ayuda demos fruto abundante y alcancemos la alegría de la vida eterna. En nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos y por los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. En esta lectura, escucharemos cómo era la vida de las primeras comunidades cristianas en el momento en que Pablo visitó Jerusalén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían desconfianza porque no creían que también él fuera un verdadero discípulo. Entonces, Bernabé, haciéndose cargo de él, lo llevó hasta donde se encontraban los apóstoles y les contó en qué forma Saulo había visto al Señor en el camino. ¿Cómo le había hablado y cuánta valentía había predicado en Damasco en el nombre de Jesús? Desde ese momento, empezó a convivir con los discípulos en Jerusalén y predicaba decididamente en el nombre del Señor. Hablaba también con los judíos de lengua griega y discutía con ellos, pero que estos tramaban su muerte. Sus hermanos, al enterarse, lo condujeron a Cesarría y de allí lo enviaron a Tarso. La iglesia, entre tanto, gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba consolidando, vivía en el temor del Señor y crecía en números, asistida por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dios mío, no me abandones, líbrame de mis enemigos. Dios mío, no me abandones, líbrame de mis enemigos. Cumpliré mis votos delante de los cielos. Los pobres comerán hasta saciarse, y los que buscan al Señor lo alabarán, que sus corazones vivan para siempre. Dios mío, no me abandones, líbrame de mis enemigos. Todos los confines de la tierra se acordarán y volverán al Señor. Todas las familias de los pueblos se encontrarán en su presencia. Dios mío, no me abandones, líbrame de mis enemigos. Todos los que duermen en el sepulcro se postrarán en su presencia. Todos los que bajaron a la tierra doblarán las rodillas ante Él. Dios mío, no me abandones, líbrame de mis enemigos. Dios mío, no me abandones, líbrame de mis enemigos. Dios mío, no me abandones, líbrame de mis enemigos. Dios mío, no me abandones, líbrame de mis enemigos. En la segunda lectura, Juan nos recuerda que no podemos amar solo con palabras. Debemos amar de verdad y con obras. El apóstol nos exhorta a vivir una vida de amor real y práctico, porque este es el mandamiento del Señor. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijitos míos, no amemos con la lengua y la palabra, sino con obras y de verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad, y estaremos tranquilos delante de Dios. Aunque nuestra conciencia nos reproche algo, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas. Queridos míos, si nuestro corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios con plena confianza, y Él nos concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Su mandamiento es este, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos los unos a los otros como Él nos ordenó. Señor, el que cumple sus mandamientos permanece en Dios, y Dios permanece en Él, y sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Jesús nos manifiesta la necesidad de estar realmente unidos a Él, como los sarmientos están unidos a la vida, para de esa manera dar fruto abundante. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio, y cantamos el Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a su Señor. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos, Dios, yo soy la verdadera vida, y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que nos dan fruto. Al que da fruto, lo poda para que de más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vida, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vida, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto. Porque separado de mí, nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí, es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y hace. Si ustedes permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una palabra acerca de la primera lectura. Estamos en el tiempo pascual, por lo tanto estamos leyendo casi del corrido el libro de los hechos de los apóstoles, que nos va contando cómo vivían y las cosas que sucedían a los primeros cristianos. Hay lugar aquí adelante, así que pasen, no estén parados ahí, justamente hay sillas para todos. Por eso les digo, la medida que ustedes llegan, traten de sentarse adelante, así se suena de adelante hacia atrás. Es un simple movimiento de la lógica. Si nos agolpamos todos allá, es un inconveniente. Los primeros que llegan traten siempre de sentarse adelante. Y entonces, el libro de los hechos de los apóstoles cuenta cómo vivían los primeros cristianos. Y aquí tenemos la realidad de un traidor, como era San Pablo, que se dedicaba a matar cristianos, hasta que recibe ese llamado de Dios. Primero se queda ciego, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y así como era tan apasionado matando a un cristiano, se convierte en un anunciador del Evangelio, en un apóstol increíble. O sea, la intensidad para el mal pasa a ser intensidad para el bien, de una forma espectacular. Pero igual, desconfiaban de él. Ah, si ahora te convertís. Y no le daban crédito. Entonces ahí sale en ayuda Bernabé, Bernabé, que si era un judío reconocido y respetado, que cuenta, él le dice, lo que ocurrió con Pablo, con Saulo, con Pablo, con Tarso, y cómo Dios se le apareció, le encargó una misión. Y por eso él ahora quiere ser parte del grupo de los cristianos. Pero claro, si vos hace unos días lo veías matando cristianos, y ahora resulta que quiere ser uno, uno dice, bueno, es un espía, es de lo primero, a ver cómo puede armar una gran matanza y que vuelen todos por el aire. Entonces era difícil, ¿no?, poder aceptarlo a Pablo. Pero finalmente, Bernabé, que era respetado, que era querido, confiaron en Pablo por Bernabé, por el testimonio. Se jugó Bernabé por Pablo. Bernabé después va a quedar en el segundo lugar en toda la historia. Quizás a nosotros nos queda, bueno, Bernabé, sí, pero, no, Bernabé fue fundamental. Pablo no sería Pablo sin Bernabé. Sería imposible. De ahí hay toda una teoría del segundo, ¿no? El segundo, que por el segundo pasa alguien a ser el primero, el testimonio de alguien es conocidísimo Pablo, pero quizás Pablo, a Pablo le abrió la puerta, confió en Pablo Bernabé y por eso lo tenemos hoy a Pedro y a Pablo. Pero gracias al testimonio de Bernabé. Lo segundo, el Evangelio, vamos avanzando en este tiempo de la Pascua y es el tema de la unidad. El Papa, en su primera encíclica, el Papa Francisco, usa unas categorías muy lógicas donde marca su esquema de gobierno, lo que va a tratar de trabajar en su pontificado, en la unidad. y por simple lógica es mejor la unidad que la división. Es más interesante el tiempo que el espacio. Y entonces, hoy Jesús nos habla en este Evangelio acerca de la unidad. yo soy la Vir y mi Padre el viñador. Él corta todos los armientos que nos dan fruto. Pero al que da fruto lo poda más todavía. Entonces, esto es muy importante. Hay cosas de nuestra vida que no van a ningún lugar, que no nos llevan a ninguna situación. Nos mantienen encerrados. Esas cosas hay que sacarlas de plano porque no edifican ni a los otros ni a mí. Y nos mantienen encerrados en un esquema de pensamiento. Pero hay otras cosas que las hacemos y eso invita a los otros, los ayuda afianza. Entonces, ese fruto, el que da fruto, el salmiento que da fruto, ese es el que hay que preservar. Esa parte de mi vida que sirve para el bien de los otros y el bien mío. Eso tenemos que preservarlo. Siempre. Ahora bien, ¿sólo podemos dar fruto? Cuidado, es en la unidad. Nunca vamos a dar verdaderos frutos si estamos en un esquema divididos. Dicho en el lenguaje argentino de hoy, la grieta, por decirlo de alguna manera. Mientras haya grieta, todo esfuerzo que quiera hacer cualquier político va a ser imposible porque la grieta en sí misma es división. Uno está a un lado, el otro está a un lado. al otro. No va a haber, es imposible, es imposible un progreso con una grieta. Es imposible avanzar en cualquier tipo de cosas si uno está dividido, si está dividido interiormente. Una familia no va a avanzar en un sentido si están siempre divididos. Uno con un horario, el otro con otro. no, no es una familia eso. Esos son compartimientos estancos que no se relacionan y por lo tanto relación familiar allí no hay. Pero la unidad realmente que la pedimos siempre en la misa es un desafío porque para que haya unidad también tiene que haber acuerdo, tiene que haber respeto, tiene que haber diálogo y entonces ahí comienzan a jugar otras situaciones. El Señor hoy nos está recordando si no permanecemos en Él nuestra vida se convierte en áriga. ¿Por qué? Porque siempre el Evangelio va a hablar de la unidad. El Evangelio siempre va a hablar del perdón. pero la naturaleza humana si no es asistida por la gracia va a buscar siempre su beneficio su estar bien cada uno. Cambio el que nos invita a vivir con los otros y en los otros y a buscar la unidad permanentemente de Jesús. Pensemos que la forma de entrar de Jesús al mundo en una familia María y José ir aprendiendo el oficio de su padre el carpintero se va metiendo de a poco en la humanidad para ser parte de ella pero lo más importante es que toma forma humana el Hijo de Dios y esa tomar forma humana está queriendo significar que la la humanidad tiene que tender a la unidad que en la unidad está la fuerza que si no hay unidad es imposible que algo crezca cuando uno mira las historias de los países que se han desarrollado es que se han acordado bueno punto basta no vamos a dividirnos más en esto en aquello y lo otro porque si no vamos a naufragar pensemos un instante en Alemania con todo lo que significó la segunda guerra mundial sin embargo gracias a ese acuerdo que ellos hacen social logran ser la nación que son hoy y así también podemos lograr el colegio que queremos ser la parroquia que queremos ser la familia que queremos ser el grupo parroquial que queremos ser si estamos unidos entre nosotros y todos a Dios porque muchos grupos parroquiales o instituciones parroquiales naufragan el tiempo se acostumbraron a estar entre ellas se acostumbraron a bueno el grupo que sea se hizo más un grupo que potenciaba y buscaba ser amigos de Dios terminó siendo amigos en sí mismo cuando vos te haces perdés el carisma inicial y para que venga otro si viene otro de afuera como ya son un grupo de amigos instalados bajo el nombre de tal institución parroquial todo muy lindo pero el otro no se va a sentir parte porque ya hay como un grupo instalado entonces claro es imposible la unidad entonces como que la iglesia pierde allí su matiz más importante es que es siempre nueva siempre hay alguien nuevo bendito sea Dios que haya siempre si somos los mismos sería patético significa que no hacemos apostolado que el anuncio del evangelio está cerrado en dos por dos y por eso este llamado a la unidad que hace nos hace Jesús hoy en el evangelio necesita urgencia en todo tipo de ambiente familiar social político nacional parroquial nada nada va a salir adelante divididos nada y buscar la unidad significa siempre darle lugar al nuevo al que viene tratar de invitar para que experimenten esta alegría que yo tengo y que vivo que no es tan solo ser amiguito de dos o tres sino es ser amigo de Jesús que es lo que potencia y da sentido a nuestra vida por eso el Señor insiste una y otra vez si no están así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vida tampoco ustedes si no permanecen en mí utiliza el ejemplo de la vida pero la clave está querés dar fruto querés que tu vida tenga sentido estate unido a mí pero esto que nos dice Jesús justamente tiene que ser trabajado es un desafío la unidad también es un desgaste la unidad en el sentido que no te da lugar a a estar en la comodidad bueno ya somos los que estamos no, no la unidad a la cual nos invita Jesús es a una unidad dinámica siempre tenemos que tratar de sumar uno más y que el otro se sienta bien por eso pasaba lo de San Pablo por eso vemos la primera lectura y la lista relacionada con el Evangelio no lo querían dejar ser parte de los apóstoles a Pablo porque Pablo mataba cristianos y ahora resulta que ama a los cristianos y quiere anunciar a Cristo a los cuatro vientos y si claro viene esta mujer del tercer piso mirá lo reventada que es viene a Misa alegrate que viene a Misa pero no me saluda en el ascensor no importa pero viene a Misa quizás está tratando de ser mejor ya la está juzgando alegrate del que del distinto a vos que está viniendo no juguemos al que está al contrario démosle una oportunidad de unidad y si no nos saludo la saludo yo y listo ¿qué va a pasar? a los humos no contestar la saludo o a los humos quedaré asombrado y me dirá hola pero ese es el desafío y cuál es la gloria del Padre para qué esto de la unidad porque tampoco la unidad es una cosa en sí misma sino tiene un sentido práctico la unidad es que demos fruto cuando estamos unidos somos más fuertes sentimos como más más cuerpo interior y uno se siente más seguro para salir al mundo no se siente solo en el mundo siente como una fuerza una iglesia una comunidad que te acompaña cuando uno va perdiendo el vínculo con Dios se van complicando todas las situaciones el matrimonio la amistad el trabajo por eso cuando uno está unido al Señor todas las distintas situaciones de la vida se fortalecen hoy también recordamos como argentinos el día de la constitución nacional la gran constitución la que dio gloria a la patria que es la de 1853 el primero de marzo de 1853 en la provincia de Santa Fe juraban la constitución que en sí misma fue como un gran plan de acción que nos hizo estar en el séptimo lugar del mundo hoy ya no sabemos en qué lugar estamos pero qué bueno es poner en la misa el esfuerzo de esos diputados constituyentes qué bueno es recordar aquellas cosas que nos hicieron grandes porque en torno de esos podremos ir achicando la grieta también es el día del trabajo y el trabajo nos recuerda a San José justamente el Papa el Papa Pio XII instituye la fiesta de San José Obrero patrono de los trabajadores en coincidencia con el día mundial de trabajo en 1955 ante un grupo de obreros reunidos en la plaza de San Pedro el Santo Padre pidió en esa oportunidad Pio XII que el humilde obrero de Nazaret además de encarnar delante de Dios y de la Iglesia la dignidad del obrero manual que era capintero sea también guardián de de todas las familias Pio XII quiso que el santo custodio de la sagrada familia sea para todos los trabajadores del mundo un especial protector ante Dios y escudo y defensa en los riesgos del trabajo Juan Pablo II en su encíclica Labor en Emcerce destacó que mediante el trabajo el hombre no sólo transforma la naturaleza adaptándola a las propias necesidades sino que se realiza a sí mismo como hombre es más en un cierto sentido se hace persona en el jubileo de los trabajadores en el año 2000 el Papa San Juan Pablo II decía queridos trabajadores empresarios cooperadores agentes financieros comerciantes unan sus brazos unan su mente unan su corazón para contribuir a construir una sociedad que respete al hombre y su trabajo el hombre vale más por lo que es que por lo que tiene cuanto se realiza al servicio de una justicia mayor de una fraternidad más vasta y de un orden más humano en las relaciones sociales cuenta más que cualquier tipo de progreso en el campo técnico dicho de otro modo en esta misma encíclica laboral de Emcerce San Juan Pablo II nos recordaba las dos características del trabajo el trabajo por un lado el co-creador y por el otro lado también el co-redentor porque el hombre cuando su trabajo fabrica combina armoniza las cosas creadas entonces de alguna forma el trabajo de cada uno de nosotros tiene una dimensión co-creadora el verbo crear siempre aunque se utiliza muchísimo entendamos que solo el verbo crear es se refería solo a Dios él es el creador y nosotros las criaturas crear es solo de la nada el único que puede crear de la nada es Dios nosotros de la nada no podemos hacer nada nosotros lo fabricamos combinamos mezclamos las materias primas que han sido creadas por el Señor pero también el trabajo tiene una dimensión co-redentora o sea tiene que ver con la resurrección y la cruz porque el trabajo implica disciplina orden horario rutina entonces tiene algo de de cruz pero también mucho de resurrección porque nos planificamos como personas y esto es lo que quería el Papa Pio XII en el año 55 el auge del comunismo hacía estragos en la humanidad y lo que él quería justamente es mostrar al trabajo como aquella realidad en la cual el hombre se planifica el hombre se realiza no tener nada que hacer es frustrante para cualquier persona pensemos cuando ha faltado el trabajo o cuando teniendo para vivir que no te falte económicamente no tenés nada que hacer y eso es una frustración un sinsentido para que estoy o sea el trabajo es mucho más que el sueldo a fin de mes es mucho más que algo para subsistir es aquello que te da un sentido a tu día haces algo por los demás haces algo por vos es una forma genial de santificarse y cuando falta ahí uno se da cuenta que insisto no es tan solo la falta de un sueldo sino también es la realidad de sentirme útil entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude a trabajar en la unidad esta unidad que tiene que dar fruto pidamos que también por quienes les toca hoy llevar adelante el Congreso los poderes del Estado el Judicial el Ejecutivo para que de acuerdo con esa idea grande de Nación que dieron nuestros fundadores se pueda mantener y hacer crecer la Argentina y pidámosle por esta dignidad de trabajo que no la perdamos pidámosle y demosle gracias por aquellos que tienen trabajo también por aquellos que no lo tienen se lo pedimos también por aquellos que trabajan en condiciones paupérrimas de trabajo también por aquellos que aprovechan todo tipo de licencia que dan las leyes laborales para cobrar y no ir a trabajar hay muchísimos en nuestra patria yo conozco un montón de gente que se las ingenia con certificados truchos y pasa un año dos años cobra el sueldo y listo total me protege uno u otro o la misma ley pero está bien está mal está muy mal y la realidad del trabajo entender que lo mejor es lo ganado con el sudor de la frente no hay peor cosa que te regalen las cosas porque no las valdrás entonces toda esta realidad del trabajo está muy presente San Pablo es muy claro el que no trabaja que no come algo siempre se puede hacer la cuestión es la voluntad digamos entonces al Señor que llene de nuevos aires nuestros corazones en este sentido creo en Dios Padre Todopoderoso que ha dado desde el cielo de la tierra que ha recibido su único hijo en nuestro Señor que fue concedido por obedecer el Espíritu Santo nació de Santa María y apareció bajo el poder de con su vida y fue concentrado como antes soportado despeció a los infiernos a la tercera día resucitó entre los muertos subió a los cielos que ha sentado la leche de Dios para el poder de los que ha llegado en el día de los muertos y los muertos que crean en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén presentemos a Dios nuestras intenciones a cada intención respondemos por San José patrono de los trabajadores escúchanos Señor por la iglesia para que guiada por el Papa Francisco y por la predicación del Evangelio lleve la salvación al mundo del trabajo oremos por San José patrono de los trabajadores escúchanos Señor por los gobernantes los dirigentes sindicales y empresariales de nuestra patria para que siguiendo las huellas del venerable Enrique Show entienda que el trabajo no es solo un factor económico sino una necesidad que nace de la dignidad del hombre oremos por San José patrono de los trabajadores escúchanos Señor por todas aquellas personas que están sufriendo la exclusión la desocupación la injusticia la precariedad o la explotación en su trabajo para que puedan desempeñarse en un ambiente laboral digno y estable en justicia y caridad oremos por San José patrono de los trabajadores escúchanos Señor por todos quienes tienen la dicha de tener un trabajo para que lo desempeñen con responsabilidad sin caer en el desgano y la pereza sabiendo que son colaboradores en la obra creadora de Dios oremos por San José patrono de los trabajadores escúchanos Señor escucha Padre todas estas intenciones que te presentamos y las que tenemos guardadas también en nuestro corazón por Jesucristo nuestro Señor Amén Junto con estas ofrendas de pan y de vino ofrezcamos al Señor nuestra plena disposición a ser los sarmientos unidos vitalmente a su Hijo la vid verdadera Señor que nuestra vida sea alguna que la Y te quedas Para que tú puedas llenarla Llenarla con tu música Para que tú puedas llenarla Llenarla con tu música Señor que nuestra vida sea La tristeza anda entre tus manos Para que tú puedas formarla Formarla con manera Para que tú puedas formarla Formarla con manera Que también nuestra vida sea Que dicha salta por el aire Para que tú puedas llenarla Llenarla donde quieras Para que tú puedas llenarla Llenarla donde quieras Pobre hermanos Para que trascendo al altar Las alegrías y las tristezas de cada día Dispongamos a ofrecer El sacrificio a la dame a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para la mano de Dios Dios nuestro Que por este santo sacrificio Nos concede participar De tu vida divina Te pedimos Que así como hemos conocido Tu verdad Vivamos de acuerdo con ella Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesaria En verdad Es justo y necesaria Nuestro deber y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Ha sido inmolada Por la ofrenda De su cuerpo Realizada en la cruz Él llevó a su plenitud Los sacrificios De la antigua alianza Y al entregarse a ti Padre Para salvarnos Se hizo por nosotros Sacerdote Altar y Víctil Por eso Con esta efusión Del gozo pascual El mundo entero Está llamado a la alegría Con los ángeles Y los arcángeles Que cantan Un himno a tu gloria Diciendo sin cesar Santo, santo, santo Santo, santo Es el Señor Dios El universo El universo Lleno Están los cielos Y la tierra En tu gloria Osana, osana, osana Osana, osana Osana, osana Osana, osana Osana, tu arco del cielo Osana, 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 osana El arco del cielo Santo eres en verdad Y digno de gloria Dios que amas a los hombres Que siempre estás con ellos En el camino de la vida Bendito es en verdad Tu Hijo Que está presente En medio de nosotros Cuando somos congregados Por su amor Y como hizo en otro tiempo Con sus discípulos Nos explica las escrituras Y parte para nosotros El pan Por eso te rogamos Padre misericordioso Que envíes Tu Espíritu Santo Para que santifique Estos dones De pan y vino De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El mismo La víspera De su pasión En la noche De la última cena Tomó pan Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Y siempre Tomen Y coman Todos De él Porque esto es Mi cuerpo Que será Entregado Que será entregado Por ustedes Y por muchos acabada la cena, tomó el cáliz que dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Hagan esto en conmemoración. Hagan amado, tu resurrección, hasta que vuelva. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Renueva, Señor, a tu Iglesia que está en Buenos Aires con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, con nuestro Arzobispo, el Cardenal Mario y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos. Recordamos a aquellos diputados del Congreso Constituyente de 1853. Juan del Campillo por Córdoba, Pedro Alejandrino Centeno por Catamarca, José de la Quintana por Jujuy, Salvador María del Carril por San Juan, Agustín Delgado por Mendoza, Santiago Derqui por Córdoba, Pedro Díaz Colodreo por Corrientes, Pedro Ferrer por Corrientes, Ruperto Godoy por San Juan, José Benjamín Corostiaga por Santiago del Estero, Juan María Gutiérrez por Entre Ríos, Delfín Huelvo por San Luis, Benjamín Laguacé por Santiago del Estero, Manuel Leiva por Santa Fe, Juan Vierena por San Luis, Regis Martínez por La Rioja, Manuel Padilla por Cujuy, José Manuel Pérez por Tucumán, José Ruperto Pérez por Entre Ríos, Juan Francisco Seguí por Santa Fe, Luciano Torrent por Corrientes, Martín Zapata por Mendoza, Salustiano Zavaría por Tucumán, Facundo Subiría por Salta. También recordamos a Elena Eroski de Olmedo Sumarán, fallecida hace unos instantes, Adrián, Sara, Anselmo, María Angélica, Dora, Carmen, Marta, Amelia, Alberto, Rodolfo, Estela Bulli, Ildegaris, Nélida, Eumenia, Arturo, Félix, Consuelo, Celia, José, Guillermo, Difuntos de las familias, Yurice, Costancelo, Elmer, Carlos, Severino, Carlos Dinardo a diez meses de su partida, María, Jurati, Aquiles, Torri, Adolfo, Dina, Richard, José, Rodríguez, Espinosa, Francisco, Machione, Esther, Larroy, Enrique, Damini, Silvio, Damini, Nelita, Susana, Magdalena, Estor, Blanca, Senovia de la Cruz, Julián, Benjamín, también pedimos por el eterno descanso de Francisco Barrios, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rosa. Ten misericordia a todos nosotros, pedimos, por la liberación y conversión de Juan Pablo, Solange, Tatiana, Ricardo, Daniel, de la familia Cruz, de Brisa Rodríguez, Karen, familia Damicino, familia Mangano, por la salud del padre Canale, Estela Mari, Karina, Silvia, Fernando, Nancy, Lidia, María de los Ángeles, la salud de Silvia, Nidia, Daniel, Adrián, Mayra, Máximo, Tiago, Roberto, por las intenciones de Carlos y Simón. Por la salud de Osvaldo, Matías, Eusebio, Diego, Aliné, Bárbara, Francisca, Sofí, Luis, Federico, Lorenzo, André, Neya, Daniel Felipe, Susana, Alina, Silvana, Eury González, Lázaro, Bautista, Nélida Liliana, Esteban Burris, Sandra, Fray Vicente, Alejandro, Leonor, Marcela, Martina, Laura Carolina, Bernarda, Pochi, Julián Ezequiel, Miguel Luján, Sandra Bávaro. Y por la conversión de Lidia, Mónica, Estela, Leonor, en acción de gracias por el trabajo de Roy Gómez, por los enfermos de COVID, en acción de gracias del cumpleaños de Pablo Silveira, Liliana Macapani, Lauro Cherulli, Santiago Pérez, por los trabajadores, los desempleados, los jubilados, por quien tienen posibilidad de dar trabajo para que se animen al desafío de compartir la intención particular de Nora Sibori, Graciela, la familia Gómez Niñoles, Ana María, Alejandro, exámenes y los exámenes de COVID. Y terminada nuestra prevención por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y allí con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de Montserrat, San José, su Esposo, los Apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, amén. Se nos de confianza en Dios, nuestro Padre, digamos juntos la misma oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga a nosotros tu hermoso, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy a nuestro hermano y a la divina, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros nos perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de los malos. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu es el reino, tu es el reino, tu es el reino, la gloria, por si es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tu que vives y reina por los siglos y los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Señor Jesucristo. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en piedra de nosotros, en piedra de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, daños la paz, daños la paz, daños la paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del mundo, dichosos los invitados a la cena del mundo, dichosos los invitados a la cena del mundo. Señor Jesús, creemos firmemente que estás aquí en el Santísimo Sacramento, te adoramos como Dios verdadero aquí oculto. Por nuestros pecados te pedimos perdón y porque te amamos por sobre todas las cosas, deseamos recibirte espiritualmente en este momento. Habiéndonos unido a ti, te damos gracias y nos sometemos sinceramente a tu santa voluntad. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Dios, danos tu bendición Dios, danos tu bendición Dios, danos tu bendición Bendito eres Señor Dios nuestro y digno de toda alabanza los que estamos aquí hoy en la Santa Misa y también aquellos que nos están viendo por fantasas por las redes bendice también sus manos, sus inteligencias, sus estudios para que a fin de perfeccionar la calidad de vida y mantenerse en este mundo te reconozcan admirable en tus obras y se esfuercen por consagrarse plenamente a tu servicio descubriendo que el trabajo también en sí mismo es una forma de santificarse y alcanzar la vida eterna lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Pueden acercarse a los sujetos que los posearé una boletita para que a los sujetos que los posearé una boletita para que a los sujetos que los posearé una boletita Amén 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 Amén. 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 Comenzamos entonces ahora la oración a San José. . Querido San José, obrero, santo patrón de los trabajadores, tú que conoces el valor del trabajo, que con tu esfuerzo conseguías el sustento cotidiano para Jesús y María, ruega por nosotros, que a nadie le plante la bendición de un trabajo digno, donde ejercer los dones y malentos que Dios le dio para la gloria suya, bien de muchos y su propia santificación. Que quien trabaja no se proponga como solo objetivo su propio beneficio, y mucho menos perjudicar a quienes consideran enemigos. Que el trabajo nunca sea ni explotador ni esclavizante, ni se unge obtener ilícitas ganancias a costa del sufrimiento de la gente. Que nadie se conforme con realizar su trabajo de manera mediocre, sino con la conciencia de trabajar para el Señor y así esforzarse en dar lo mejor. Que quien trabaja no logre alcanzar su santificación, y que aún en el medio de la gloria y el cansancio ofrecidos al Señor y vividos con amor, son medios para alcanzar su santificación. San José Obrero, ruega a Dios por María, por todos los sacerdotes, para que como tú realicen día a día su labor con rectitud, pasión, perseverancia y alegría, y que en todo busque incumplir la voluntad del Señor. Amén. San José, ruega por nosotros. Se han repartido también una estampa de un siervo de Dios que ayer ha sido proclamado Beato, que es de Venezuela, y hay aquí muchos hermanos nuestros de Venezuela, y también este Beato es médico. Entonces, qué mejor que pedirle a Él, tanto por nuestros hermanos venezolanos, que vinieron huyendo de su país, para que Dios les regale la oportunidad de poder volver, de conectarse, que aleje la tiranía que hay en ese país, y también pedir por los médicos y todos los que trabajan en el servicio de la salud, para que interceda José Gregorio por ellos. Señor Jesucristo, que infundiste en tu Beato, José Gregorio, la constancia en la gratitud, la pureza en sus acciones, un gran amor por ti, a tu Santísima Madre y al prójimo, lígate de glorificarlo ante tu Iglesia, a que yo, imitando sus virtudes, me acerque más a ti, y por los méritos de tu pasión inmueble, concédeme la gracia que te pido. Virgen y promoto, patrona de Venezuela, intercede por la glorificación de tu devoto, José Gregorio Hernández. Amén. Hoy, por ser primer sábado de cada mes, hay un pedido de la Virgen de Fátima en sus mensajes, de los primeros sábados. La consagración dice así, Oh Jesús, sabiduría y eterna, encarnada, verdadero Dios y verdadero hombre, hijo único del Padre eterno y de María, siempre virgen, te adoramos en la gloria del Padre durante la eternidad, y en el seno virginal de María, tu Madre, en el tiempo de tu encarnación. Te damos gracias porque, anonadándote, has venido al mundo, hombre entre los hombres, servidor del Padre, para librarnos de la esclavitud del pecado. Te alabamos y te glorificamos, Señor, porque has vivido en obediencia amorosa a María, tu Madre, para hacerme fiel discípulo tuyo. Muchas veces no he guardado los votos y promesas de mi bautismo y no soy digno de llamarme hijo de Dios. Por ello, acudo a la misericordiosa intercesión de tu Madre, esperando obtener, por su ayuda, el perdón de mis faltas y una continua comunión contigo. Te saludo, pues, oh María Inmaculada, templo viviente de Dios, en ti ha puesto su morada la sabiduría eterna, para recibir la adoración de los ángeles y de los hombres. Te saludo, oh Reina del cielo y de la tierra, a quien están sometidas todas las criaturas. Te saludo, refugio seguro de los pregadores, de los afligidos, todos experimentan tu gran misericordia, oh Madre mía. Acepta los anhelos que tengo de la divina sabiduría y mi consagración total. Consciente, cada uno de nuestra vocación cristiana, renovamos hoy en tus manos nuestros compromisos bautismales. Renunciamos a Satanás, al mal, a sus seducciones, a sus pompas y obras, y nos consagramos a Jesucristo para llevar su cruz en la fidelidad de cada día a la voluntad del Padre. En presencia de toda la Corte Celestial, te vuelvo a elegir en este día por mi Madre Maestra. Me entrego y consagro a ti como tu esclavo, mi cuerpo y mi alma, mis posesiones, tanto internas como externas, incluso el valor de todas mis buenas acciones, pasadas, presentes y futuras, dejando en ti entero y completo derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece, sin excepción, de acuerdo a tu voluntad, la mayor gloria de Dios en el tiempo y en la eternidad. Madre del Señor, acepta esta pequeña ofrenda de nuestra vida, preséntala a tu Hijo. Si Él nos redimió con tu colaboración, debe también ahora recibir de tu mano el don total que hacemos cada uno de nosotros. En adelante deseamos honrarte en todo como verdaderos hijos tuyos. Oh Corazón Inmaculado de María, que vivamos plenamente esta consagración para prolongar en la amorosa obediencia de tu Hijo y dar respuesta a la misión que Dios nos dio a cada uno, que nos ha confiado. Madre de misericordia, alcánzame la verdadera sabiduría de Dios para entender mi existir, mis problemas a la realidad de Dios. Hazme plenamente disponible a ti y a tu Hijo. Colócame así entre tus manos, su María Santísima. Guiame, alimentame, protegeme como hijo tuyo. Oh Virgen fiel, haz de nosotros un auténtico, auténticos discípulos e imitadores de tu Hijo. Madre y modelo de vida, queremos llegar a la perfecta madurez de Cristo en la tierra y así alcanzar el cielo. Y antes de la bendición final, vamos a modo de oración a presentarle a Dios el preámbulo de nuestra Constitución Nacional, pidiéndole por nuestro país, por los tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial por las próximas elecciones que se darán para que la grieta no se ensanchez y no se cierre. Por eso, unidos como argentinos, con este preámbulo que presenta un país abierto al mundo, grande, quizás hoy leer este preámbulo nos queda un poco grande en la Argentina de hoy. Pero podemos tratar de aquel pasado, llevarlo quizás al futuro. Rezamos. Nos, los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la Unión Nacional, alcanzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer la defensa común, promover la libertad general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Y, vocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la Nación Argentina. que es emocionante creerlo. Señor, este es con ustedes. Con tu Espíritu. Los bendiga a Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Habiéndonos alimentado de Jesús, podemos quedarnos en paz. Demos gracias a Dios. Recordemos que el próximo sábado 8 de mayo, solemnidad de Nuestra Señora, Reina y Madre, Nuestra Señora de Wuhan. Haremos solemnemente la misa piedra de nuestra patria tanto a las 11 de la mañana como a las 18 de la mañana. Hermanos, volvamos a nuestra vida cotidiana con el propósito de anunciar la resurrección de Cristo y de cumplir su mandato de amor con cada una de nuestras palabras y nuestras obras. Nos despedimos cantando. ¡Viva la patria! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Estamos filmando! ¡Uy!